¿Qué pasa con Jonathan? ¿Qué se va a llamar en los sectores vencidos para que el Caribe no se vea tan vulnerado? En el entretiempo que el equipo cambió totalmente a los primeros 45 minutos Bueno, yo creo que los dos equipos ya teníamos el desgaste Y sabíamos que teníamos que salir a igualarlo de la intensidad Ya que ellos iban a ir con el ímpetu de buscar un gol Y yo creo que lo manejamos de la mejor forma Y los igualamos e incluso pudimos implementar Bueno, yo creo que ese ímpetu de los jugadores te va marcando Es un equipo importante ¿A qué se debió su cambio Jonathan? Que bueno, que se respetan Tenía amarilla Pero realmente no, no pasa nada Lo empezó y nada Para esta victoria Me gusta que era el directo Gracias por la semana Obviamente el triunfo Y lo que tratamos era Gracias por ustedes Las milita y media Y así poder aprovechar Espacio Gracias